Equipo, representemos a la UNSA, prepárense. Duelo por equipos, expediente estratégico de SCAR, cargado, creo que ahora vamos por delante. El UAV está en el espacio aéreo, el dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado de apoyo está activo. El UAV de rastro estaliado está en el espacio aéreo. El dron aliado ofrece apoyo aéreo cercano. El UAV de respuesta aliado está en el espacio aéreo. El dron aliado de apoyo está activo. U-A-V en los arrededores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Estamos a medio camino! ¡No se detengan! ¡Vamos! 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 El drone aliado de apoyo está activo ¡Suscríbete! ¡Uh, a ver, viene bien! ¡Amercados! ¡Amercados! ¡Eutralizado! ¡Gracias! 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 El dron aliado de apoyo está activo. Al paso que vamos, venceremos. El UAV de respuesta aliado está en el espacio. ¡No! ¡Aquí está! ¡No! 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 El dron aliado de apoyo está activo Misión cumplida, no dude de usted en ningún momento Honores de bronce, felicidades Gracias por ver el video